Pese a que la Comisión Especial que estudiaba el proyecto de reforma al Código Penal contó con dos plazos para presentar su informe, el polémico proyecto, con más de 22 años en manos de los diputados y senadores, se quedó para la próxima legislatura congresual. En medio de los estudios del proyecto de modificación al Código Penal y faltando pocos días para vencer el plazo, el presidente Luis Abinader dijo que ese Código debe ser el resultado del consenso de todos los sectores. Al tema se refirió también el senador reformista Ramón Rogelio Genao, uno de los responsables de reintroducir la pieza, quien dijo que sólo los legisladores tienen facultad para decidir estudios más profundos. Bueno, lo que tiene la facultad constitucional son los legisladores y los legisladores, ahora lo que nosotros anunciamos que pasó el 16 agosto, nosotros seguimos con el tema del Código, el Código permanece vigente y vamos a tratar de que se concreta y se convierte en una ley. Antes de concluir la legislatura, en el Congreso Nacional se trabajó más que nunca para la aprobación de varias iniciativas entre las que nunca estuvo el controversial Código Penal. Los senadores que en declaraciones anteriores aseguraban que había tiempo de sobra para aprobar la pieza, ahora culpan a sectores de torpedearlo. Lo que queremos es que exista la voluntad, el tiempo tiene 20 y tantos años y no ha existido la voluntad y ahora mismo estamos sintiendo lo mismo, de que no existe una voluntad de parte de muchos actores y nada, seguiremos aquí esperando cualquier decisión que tome la Cámara de Diputados para nosotros tener, poner nuestra voluntad de que se apruebe el Código tal y como está, con modificaciones que sean salvables o si no, ya usted sabe que estaremos sin Código durante 20 años más. Bueno, mira, la verdad es que estoy de acuerdo con el presidente, pero nunca va a haber consenso. Con el Código Penal nunca va a haber consenso. Que lo que nos divide a la sociedad dominicana, que son las tres causales, que se lo dejemos al Tribunal Constitucional, porque aprobando el Código Penal, eso va a llegar al Tribunal Constitucional como ocurrió en España. El proyecto de reforma al Código Penal se quedará para después del 16 de agosto con las recomendaciones de cambios establecidas en el informe, que incluye cambio en los artículos como las deportaciones, las requisas policiales a los vehículos, los entes exentos de responsabilidad penal y otras modificaciones de forma y los debatidos temas sobre las causales para interrumpir embarazos y la discriminación por orientación sexual. El proyecto de Código Penal no caduca y se mantiene vigente en el Congreso Nacional hasta el 12 de enero del año 2025, cuando se acaba la legislatura que inicia a partir del 16 de agosto. Para Proceso, José Elena.